Bienvenidos a nuestro segmento de emprendedurismo, hoy estoy con dos guapísimas chicas, estoy con Adri que nos acompaña hoy en el set, que gusto tenerte con nosotros hoy Adri y con Verónica Rodríguez, la propietaria de Academia Campe, bienvenida Verónica, un gusto chicas, de verdad muy contenta y agradecida por la invitación, espero contar un poco sobre este emprendimiento de alto peinado y muy contenta para compartir. Bueno, yo creo que el público quiere saber qué es la Academia Campe, a qué se dedican, qué podemos aprender ahí, así que comentanos un poquito del emprendimiento. Ok, perfecto, mira, esto se dio porque muy joven tuve tres hijos, verdad, entonces quería hacer algo para estar en la casa, compartir más tiempo con ellos y nos surgió la idea de dar cursos de peinado en Costa Rica, al principio vino la tendencia de Pinterest, Instagram con los peinados y había recibido como una actualización con una chica que era de Rusia, entonces ahí como que ya veníamos un poquito más adelantados con lo que es peinado y compartimos todas las técnicas, verdad, y era que fue un proceso de a domicilio y después poco a poco ya fuimos creciendo y creamos la Academia. Entonces, como para entender un poco, la Academia lo que hace es, se basa en peinados, en qué tipo de peinados, qué es lo que hace de diferente esta técnica que aprendiste que lo que normalmente vemos en los peinados acá en Costa Rica. Sí, la idea es que las chicas aprendan de forma diferente porque todas tenemos diferentes inteligencias, entonces hay unas que son más visuales, otras más auditivas y otras más kinestésicas y trabajamos con todo eso para que logren entender más lo que es el peinado, ¿verdad? Ok, entonces es básicamente clases como preparar a las personas que se quieren dedicar a trabajar en peinado. Correcto. Ok. ¿Y cómo alguien puede ingresar a la academia? ¿Qué tienen que cumplir? ¿Qué requisitos? Ah, ok, perfecto. Mira, te cuento, este, la idea es que sean estilistas o maquillistas que quieran, este, actualizarse en todo lo que es tendencia, ¿verdad? Porque todo va cambiando con, con los años. Y, este, también damos a cliente particular, le llamo yo, talleres de trenzas. Como auto peinado también. Auto peinado. Ay, qué bueno. Estilistas. Correcto. Vieron que ha funcionado súper bien. Un día de estos, Adri, me está dando una clase de derecho porque yo, yo no sé hacer ondas y a mí me cuesta muchísimo los peinados porque yo y el pelo no nos llevamos. Ok. Sí me gusta muchísimo maquillar, pero bueno, Adri, ahí me estaba dando clases. Unos tips, ¿sabes? Pero es cierto, es más difícil peinarse que maquillarse, entonces realmente creo que puede ser muy útil aprender a peinarse, ¿verdad? Y la verdad, entender que tal vez no es tan difícil como parece. Sí, correcto. Bueno, vieras que casi siempre nosotros andamos con cola, cabello suelto, ¿verdad? O moño. Entonces la idea es... O a plancharse el pelo y ya. O a plancharse el pelo y ya. O a plancharse el pelo y ya. Entonces es como dar ese tip de esas trenzas, ¿verdad? Que lo hacen jovial, dar un efecto más jovial y que tal vez no sabemos y nos gustaría aprender hasta en familia. Tienen las dos opciones. Exactamente. Entonces, para estilistas y también para clases particulares para gente como yo que no se sabe peinar. Exactamente. ¿Y cómo funciona? ¿Hay diferentes niveles? ¿O es uno mismo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto...? Sí. ¿Cómo funciona? Este, para el cliente particular damos la opción de talleres, ¿verdad? De un día. Y para el estilista o el maquillista que ya quiera, este, iniciar profesional, ya son cursos de dos meses. Está alto peinado, después tenemos lo que es, este, peinado avanzado y ya tenemos un máster. ¿Qué es alto peinado? ¿Qué significa eso? Alto peinado es aprender a peinar desde lo básico, ¿verdad? Este, y la preparación adecuada, cómo dividir ese cabello, este, cómo interpretar, porque vemos una imagen y la tenemos que dar una buena interpretación. Me imagino también cómo proteger el cabello de lo que le vamos a hacer, ¿verdad? Exactamente. Porque muy bonitas las ondas o todo, pero hay que proteger el cabello antes y... Exactamente. Sí, y todos los cabellos son diferentes. Entonces, no es lo mismo un cabello grueso que un cabello fino o un cabello procesado. Entonces, tenemos que trabajarlo con protección térmica y todo lo que conlleva. Y sabemos tratar cada tipo de cabello también, que es muy importante. Exactamente. Porque no es lo mismo un cabello que ha sido procesado o un cabello que no ha sido teñido. Exacto. Y algo muy importante, ¿ahora en la pandemia están teniendo clases presenciales o son por videollamada? Este, ahorita sí estamos trabajando presencial, son grupos más pequeños con distanciamiento, con todas las medidas de higiene, ¿verdad? Con todo lo que pide el Ministerio de Salud, este, y los talleres ya más personalizados, a veces sí los damos como a domicilio, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo hace alguien para inscribirse en estos cursos? ¿A dónde tienen que llamar o cómo aplican? Ah, ok. Perfecto. Este, nos pueden seguir en la Academia Campe, estamos en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Y sería al 6199, 1859, que nos pueden estar contactando, ¿verdad? Y en Instagram, en Facebook, ¿cómo salen? Sí, Academia... ¿A quién te los pueda buscar? Sí, Academia Campe, este, en Facebook y Academia Campe con un espacio guión bajo, correcto, en Instagram estamos. Pero yo creo que, bueno, a mí me encantarían algunos tips que nos puedas dar sobre el cabello, sobre peinados, porque realmente a mí sí me interesa muchísimo, a mí me encanta todo este mundo de la belleza, el maquillaje, los peinados, pero, bueno, yo no soy peinado. Entonces, ¿qué tips os podrías dar a mí, a Adri, que tal vez a los... Una recomendación, correcto. Una recomendación, es algunos tips. Ok, perfecto. Bueno, en el caso tuyo, tenés el cabello natural, fino, ¿verdad? Este, y casi nunca le duran las ondas a ese tipo de cabello. ¡No! Ajá. Que se lo diga a Adri. Entonces, lo que se les recomienda siempre es que el cabello esté limpio, si le aplica una espuma que se llama un mush, para que me le dé textura y volumen, entonces ya lo secamos y podemos realizar la onda y es como la recomendación que te daría para tu tipo de cabello y garantizarte las ondas. Este es como el famoso mousse, ¿verdad?, de toda la vida, el mousse este blanco. Ajá, es una espuma. Como la espumita. Ajá, sí, esto lo que hace es inflar el cabello dándole una textura y un volumen, ¿verdad?, para que me vayan a durar. ¿Y no lo pone en ti eso? Este, no. El producto se pulveriza, tiene protección térmica, entonces viera que funciona súper bien. ¿Y eso sería con el cabello mojado? Sí, la aplicación es con cabello húmedo, se aplica el mousse, se cepilla, después se peina, con la secadora se seca y ya puede proceder a hacer las ondas. Ah, ok. Bueno, ya saben a los que tienen el cabello como yo, finito. Que no les dura mucho. Que no les dura las ondas. Sí, correcto. Usar mousse antes y secarnos el cabello. Pero eso es antes y después yo siempre he tenido la duda de qué laca usar. Si es recomendable usar laca, primero que todo, porque yo a veces me pongo y me queda el pelo así como acartonado. Exactamente. ¿Qué tipo de laca? ¿Cómo hacemos? Qué buena pregunta, Adri. Viera que la laca que recomendamos sea una laca media que se pulverice, ¿verdad? Que no sea chiclosa, no apelmase. Entonces sí hay que trabajar con producto profesional para poder dar ese resultado. Pero sí tiene que ser una laca que se pulverice. Ya ahora hay muchas tendencias y se llama Sugar, un producto que nos ayuda como a dar esa suavidad, ¿verdad? Que no se vea como con la cosa, porque a veces sentimos la laca y sentimos que tenemos como que pelado. Y al día siguiente no le pasa a uno la mano. Y cuando uno se hace un crepé y le pone laca, eso es fatal. El producto se llama Sugar. Sí, es una tendencia que ahorita viene de producto, ¿verdad? Que es como un spray con caramelo que se está trabajando ahorita. Es súper bien. ¿Y dónde están ubicados? Porque yo creo que nos gustaría saber dónde podríamos ir a recibir las clases. Ok, perfecto. Estamos ubicados en Guadalupe Centro, frente a Copenhague, en el edificio Campo Real. Ahí ya tenemos casi cuatro años. Vamos a cumplir en abril de este año. Es primero. Cuatro años. Sí, de estar ahí capacitando. Qué montón. Sí, también como antes de terminar, queremos saber cómo ha sido el proceso de emprender. A nosotros nos gusta mucho hacer énfasis en eso, que emprender es un camino difícil. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Hace cuánto comenzaste? Sí, yo digo que lo más importante en hacer un emprendimiento es la constancia y la perseverancia. O sea, hay momentos en los que uno no cree en uno mismo, pero hay que estar practicando y actualizándose y mejorando para ver esos resultados. Y el apoyo de las chicas ha sido muy bueno y no guardarse nada, ¿verdad? Eso ha sido como el secreto, dar todo y han tenido como muy buena aceptación. Bueno, Vero, muchísimas gracias y muchas gracias por los tips. Un gusto enorme. Ya sé que tengo que hacer para que me duren las ondas, pero ya nos dijiste dónde te podríamos contactar. Y ya saben, si necesitan clases particulares para aprender a hacer peinados o si son estilistas y quieren actualizarse, bueno, contacten a Vero porque ya tiene muchos tips para ustedes. Nos vemos en el siguiente segmento. Muchísimas gracias, chicas. Un gusto enorme. Apocalipsis. Un gusto enorme.